Este domingo 27 de abril, informe especial de opinión. El delito y las pandillas navegan en internet. Las pandillas se convocan y multiplican a través de las redes sociales. Usan códigos visuales para intimidar, amenazar y retar a sus rivales. El negocio de las super parties, bebidas, prohibidas y drogas, riegan las fiestas. El silencio de las autoridades. Esto y mucho más de este domingo en el informe especial. Reserve su ejemplar de opinión.